El día de hoy nos dirigimos al bulevar de Chacaito para conocer en la voz del ciudadano de a pie que piensa acerca del aumento de hasta un 30% en el salario mínimo que estará vigente a partir del 1 de noviembre. Escuchemos los testimonios. Un salario mínimo que, o sea, esté acorde a mis necesidades. O sea, un salario donde tú puedas por lo menos pagar una mensualidad de por lo menos una universidad no alcanza para nada. O sea, si comes, no, por lo menos ahorita que viene diciembre. Ajá, exactamente. O compras o tus lujos o tus necesidades o cosas así. Y de mi parte hubiese preferido que dejaran las cosas así porque obviamente te aumentan un 30%, pero ¿para qué? Si lo único que sirve es para seguir empeorando la situación, la inflación sigue subiendo cada día más y no tanto que te aumentan el 30%, sino que ese 30% se eleva un 100% de cada cosa, el pasaje, las medicinas, la comida, o sea, todo. El gobierno lo que quiere es, si bien sea como una estrategia para lo que son las elecciones, ¿ves? Pero obviamente el que se dejo engañar, se dejo engañar, pero en mi concepto si no salimos a votar el 6 de diciembre, de verdad que no. Yo gano un poquito más de salario mínimo, pero en sí eso no me alcanza para nada. Igualmente. O sea, no alcanza. Ahorita como está la cuestión no alcanza absolutamente para nada. Tú te compras una camisa y, o sea, ¿es la camisa o las cosas que tienes que pagar en tu casa? O si tienes hijos, es horrible porque primero no consigues las cosas tampoco. No estoy trabajando, estoy, bueno, ya buscando trabajo. Y fui a una entrevista y se me ha hecho demasiado difícil, demasiado difícil para la cuestión del trabajo. O sea, ya no, a la gente como que le duele pagar eso, lo que se paga. Entonces, reducen el personal. Recordemos que este aumento del 30% del salario mínimo fue decretado por el mandatario nacional la semana pasada, en lo que representará una suma total de 16.000 bolívares con el sexta tique integrado. Para Mundo 24, Joan Álvarez.